Esta noche le compartimos una de tantas historias de paramédicos que hacen lo humanamente posible por salvar una vida. En esta ocasión los protagonistas son un paramédico de la Cruz Roja Metropolitana y un bebé, un recién nacido. Las difíciles condiciones en las que nació un pequeño estuvieron a punto de costarle la vida. Al interior de un domicilio, de manera prematura y con muy poco peso, fue como llegó al mundo este pequeñito. Lamentablemente, durante el alumbramiento surgieron algunas complicaciones que provocaron que el recién nacido cayera en paro. El padre del bebé de inmediato solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja. Hasta la calle 2 de abril, en la colonia 13 de junio, llegó la unidad 09. Raúl Sánchez y el paramédico Jaime García, con el apoyo de una tía del bebé, iniciaron la lucha por brindarle una segunda oportunidad al menor. Encontramos a un recién nacido sin signos vitales. En el momento de encontrarlo, empezamos con maniobras de resucitación. Y al cabo de 15 minutos, logramos conseguir pulso. Y fue cuando ya trasladamos al recién nacido al hospital. Fueron momentos cruciales. Cada instante que transcurría ponía en riesgo la vida del bebé. Afortunadamente, la preparación del paramédico y el apoyo de su tía lograron conseguirle una segunda oportunidad de vida. Sinceramente, yo no esperaba que me fuera a tocar algo así el día, bueno, la noche de ayer. Pero es bastante gratificante y es muy bonito saber que todo lo que estudiamos en la carrera lo pudimos poner en práctica. Y gracias al esfuerzo de mi compañero y de los familiares que están ahí, pudimos sacarlo adelante. Después de estabilizar al pequeño en el hospital materno infantil, fue trasladado al hospital universitario. Su estado de salud es reportado como grave. La madre del menor fue identificada como Mónica Santiago, de 18 años de edad, y es reportada como estable. La labor de los paramédicos demostró una vez más por qué son llamados héroes anónimos. Su trabajo le dio una segunda oportunidad a este recién nacido de luchar por su vida. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.